Ese es el dramático e inexplicable instante en el que el vigilante esgrime el arma de fuego y sin mediar palabra le propina varios impactos al trabajador quien salía de su jornada laboral. Sus compañeros no entienden por qué se produjo este ataque que por poco le cuesta la vida a Edwin Guillermo Pérez de 35 años. Estamos muy preocupados por la salud, la integridad física de él, incluso nosotros estamos preocupados por nuestra integridad física, que no sabemos, sale uno del trabajo y no sabe quién lo puede atacar a uno afuera, imagínese lo atacó un vigilante que es como el encargado de la seguridad de las personas de la zona que podemos esperar de otra persona. Gracias a que fue llevado inmediatamente al Hospital Universitario de Santander, el trabajador se salvó milagrosamente tras recibir la respectiva atención médica y los procedimientos quirúrgicos adecuados por parte de los galenos del centro asistencial. Fue víctima de un atentado por herida por proyectil de arma de fuego, tenía lesiones múltiples a nivel de tórax, se atendió de manera multidisciplinaria por el equipo de cirugía general, se hicieron las intervenciones, afortunadamente pues las lesiones que tenía se pudieron corregir, intervenir a tiempo y se recuperó satisfactoriamente. Una situación de extrema intolerancia que milagrosamente y gracias al personal médico asistencial no le costó la vida a este trabajador, quien se recupera actualmente de sus lesiones y ya fue dado de alta. Son heridas potencialmente letales que afortunadamente se pudieron intervenir a tiempo y se pudo resolver los problemas que se presentaron y pues se recuperó satisfactoriamente. Las autoridades avanzan en la investigación de este intento de homicidio, ya que tras el ataque el agresor se entregó y fue dejado en libertad horas después, por contar con salvoconducto para aporte de armas de fuego, no obstante, permanece vinculado al proceso por lesiones personales.